Tengo el grato gusto de saludar a Patricia Bullrich. ¡Feliz día, Patricia! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todas las mamás que nos están escuchando. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado el Día de la Madre? Muy bien, muy bien. Almorzando con mi hijo y... muy bien. Muy listo. ¿Se descansa en este momento? ¿Hay tiempo en tanta actividad para almorzar en un Día de la Madre? ¿Sí? Bueno, sí, hay tiempo. Ahora me estoy yendo al aeropuerto porque me voy a Catamarca y a Zulman. Así que, bueno, hay tiempo para almorzar y ahora sí, de nuevo, a seguir con la campaña. Es preocupante lo que está ocurriendo en la campaña. Casi ha quedado demostrado que hay un incentivo a cambio de algo por el voto. O sea, como pocas veces me parece a mí, esto es una sensación muy personal, no sé si la comparte o no, pero como pocas veces hoy parece que hay un incentivo a cambio de un voto. ¿Es preocupante lo que está pasando? ¿Es habitual? Yo lo estoy viendo por ahí ahora y esto siempre pasó. Pero me parece mucho más grosero que en otras ocasiones, Patricia, esto. Es preocupante porque es una cultura de la indignidad, de la humillación, de pensar que a las personas se les pueden cambiar su objetivo, su progreso, su vida de progreso, por algo de muy corto plazo, ¿no? Algo totalmente material que saca las ganas de seguir adelante. Por otro lado, por otro lado, también porque el dinero de todos los argentinos, en vez de gastarse en cosas que tengan duración, durabilidad, que sean importantes, se gastan en cosas totalmente superfluas que entran por un bolsillo y se van por el otro en inflación. Entonces también es una pésima manera de gastar el dinero, ¿no? Si yo hago un viaje egresado, gratis, bueno, no es una manera de producir, de tener riqueza, o si doy un bono de 4.000 pesos que no se alcanza ni para ir a un cuarto de chandito, la verdad que son todas cosas de cortísimo plazo que generan una enorme inflación, que lo que te dan por un lado, que lo sacan por el otro, ¿no? Patricia, ¿esto marca un poco la identidad del gobierno, digamos? A ver, muchas veces hemos cuestionado el tema de los subsidios, muchos subsidios y poco trabajo. Esto marca un poco la identidad, el dar un bono para ir gratis al teatro a un chico de 18 años, dar un bono en el Banco Nación por el aniversario, darte platita para tal cosa. ¿Esto es un poco la identidad del gobierno nacional? Sí, es la identidad del populismo, ¿no? Es decir, no vale el esfuerzo, no vale el trabajo, no se tenés que ganar las cosas con tu esfuerzo y con tu trabajo, sino que de golpe tiene el gobierno el que dijo, bueno, te regalo para que vayas al teatro y al cine, te genero un bono extra para que se ponga y sea muy bien tiempo, que no te atraso para nada. Todo es la idea de que todo es gratis, como si los impuestos que pongan a la sociedad no fueran algo que a todos nos cuesta, como si eso no significase que muchísimos negocios cierran porque ya no aguantan más la carrera expositiva, ¿no? Yo me imagino la figura de un padre o de una madre que tuvieron que cerrar su negocio, se quedaron sin trabajo, por un lado. Por el otro, como contraprestación, al hijo le dicen, pero a vos el viaje de regresados te lo doy gratis. Es realmente algo totalmente fuera de lugar, ¿no? De una sociedad que está harta de esto, que ya no quiere más, que quiere otro tipo de incentivos, quiere trabajo, quiere educación, quiere poder progresar, sentir que vale la pena vivir en la Argentina, ¿no? Que no vale la pena irse del país y ganar 10, 15 veces más de lo que llegan acá, ¿no? Y acá en la Argentina, sin futuro, sin posibilidades, sin nada. Patricia, usted le cree al presidente, a mí me parece una verdad de perogrullo, como se dice en el campo, cuando el presidente, creo que es una frase muy electoral, voy a cambiar los planes por trabajo, ¿no? Lo cual, insisto, para mí es una frase sensacional de campaña. ¿Usted cree que esto va a pasar? A mí me pondría contento si esto pasa, lo haga usted, lo haga yo, lo haga el presidente de la República, lo haga quien lo haga, yo creo que es necesario que pase esto en la Argentina, cambiar planes por trabajo. ¿Le cree al presidente? ¿Siente que lo dice genuinamente, que lo piensa y que lo siente? No, mire, la verdad es que yo creo que cambiar planes por trabajo es absolutamente fundamental. Hace años que la Argentina viene con una política de planes sociales y es totalmente negativo, porque lo único que hemos logrado es tener más planes y más pobreza. Ahora, este gobierno ha incentivado esta forma, ¿no? Esta cultura de la pobreización. Inclusive el otro día salió algo que realmente me dolió en el alma, que fue una fiesta por la idea de que se iba a festejar la identidad de la cultura vijera, ¿no? Como si eso fuese algo positivo, como si lo que nosotros los argentinos no queremos es dejar la villa, tener la casa, poder tener una vida digna. Y realmente, digamos, esa reivindicación, esa romantización de la pobreza es algo negativo, que no ayuda a la salida de una cultura distinta que el país tiene que tener, ¿no? Claro. Patricia, hay una indignación grande de una gran parte de la sociedad. No sé si la palabra es que tiene temor, pero usted habrá escuchado muchas más veces que yo la frase de la gente vota con el bolsillo, y con la panza llena y con el bolsillo con dinero es mucho más fácil votar. ¿Se pueden revertir las elecciones teniendo en cuenta esta repartija que está haciendo el gobierno? Digo, aquel que dice, uy, lo dieron vuelta porque repartieron plata. Usted que conoce mucho más el trasfondo político y que camina, ahora está yendo a Catamarca, camina a la provincia de Buenos Aires, tiene aspiraciones también políticas a futuro, conoce mucho más que el periodista, ¿cuál es la sensación de la gente? ¿Cree que se puede dar vuelta a la elección a favor del gobierno o que la gente va a seguir convencida de lo que ha votado en las PASO? Yo no creo que se pueda dar vuelta porque yo siento que acá lo que se dio vuelta fue un voto que históricamente casi el 40% en todas las elecciones votaba al peronismo, quizás por tradición, por pensar que era el partido del trabajo. Y ahora esa misma población que siempre o en muchas oportunidades votó al peronismo, alrededor del 40% lo abandonó y solamente el 30% lo votó, dando todo el peronismo unido. Y acá se quebró algo, se quebró esa idea de que el peronismo podía hacer el partido de trabajo para hacer el partido de la pobreza, de la decadencia, de la falta de futuro. Entonces creo que ese quiebre no se revierte, porque justamente es esto, producto de esto, de que te regalo una heladera pero después de la heladera no tenés nada, te regalo ahora y después te voy a ir dentro de la pobreza, te digo que te voy a mejorar tu barrio y no te lo mejoro, te voy a irnos y tu batas. Entonces creo que ha habido como un clic, como un hartazgo, quizás la cuarentena eterna, el hecho de que los chicos no fueran al colegio, el hecho de que no hubiera más perspectiva de futuro, los hijos le decían a sus abuelos que habían trabajado mucho para que mejoren, para que progresen, para que sus hijos fueran profesionales y sus nietos, mejor aún, ese círculo virtuoso que tenía Argentina en el fronteo, quiso que hoy ya no haya creería sobre esto. Me dale heladera y me quedo con heladera, me quedo con heladera, no tengo que frenarla, no tengo un futuro, no tengo esperanza, con lo cual yo creo que, pero a ver, al revés, siento que va a haber más argentinos que van a acompañar nuestra propuesta, que ha generado un hilo de expectativa, de esperanza, de un gran país de clase media, de clase trabajadora, de trabajo, de la cultura del médico, de la educación como centro, una educación que se cambie la cabeza, una educación donde uno solo habla de los paros, una educación que se cambie la cabeza, que se cambie el futuro, que es lo que representa Juntos por el Cambio, un país que representa una coalición que representa esto, un país de oportunidades, frente al país de la decadencia. Creo que eso es lo que demostraba en esta elección y que va a ratificar en la elección nacional. Patricia, hoy en el diario La Nación hace una noticia con una bajada, Matías Moreno es el periodista, dice la guerra fría entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en plena campaña para las legislativas. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿hoy está enfrentada, está pensando distinto Horacio Rodríguez Larreta? ¿Hay un enfrentamiento, como dice la nota? No, la verdad que no, estamos trabajando todos juntos en estas elecciones, nos parece muy importante que estemos juntos porque la unidad de Juntos por el Cambio ha sido una de las claves fundamentales del éxito que hemos tenido, haber mantenido una fuerza política con capacidad de ser oposición y a la vez con capacidad de ser gobierno. Y todos juntos lo hemos logrado, así que yo le diría que no, que no hay enfrentamiento. Hay veces que pensamos distinto y eso todo el mundo lo sabe, nosotros por ahí tenemos una mirada más fuerte respecto a cómo hay que hacer el cambio en la Argentina, más contundente, más valencia, pero bueno, son simplemente, digamos, miradas. Todos tenemos, de alguna manera, sabemos que la Argentina tiene que tener un cambio rotundo, y el que no se aparte ese cambio y es de Juntos por el Cambio no va a poder porque la Argentina no puede seguir en la decadencia en la que estamos, ¿no? Yo no siento una lejanía con la reta. Gracias. Gracias.